Música El machete Escuadra Meraz Música Aquí tenemos Aquí el lado del niño Los chingues 50, 100, 100 Los chingues Los chingues Los chingues Los chingues Los chingues Sonido, sonido, sonido 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 Hoy bonito y muñequero De talento verdadero No se le puede negar Alasar su colorcito Sonido, sonido, sonido Sonido, sonido, sonido no tal caminar, y me cerré la amarrada, iba contra el ayudante y no se pudo realizar, se ha infectado el troyano, y se tuvo que anular, de la cuadra San Elías, Carlos Luzero y Don Hilde, los dueños de ese animal, entrenador del troyano, señor Nacho de la Torre, que ha hecho un trabajo ejemplar, 19.1, récord que logró alcanzar, y por ojos de hermosillo, de todo ha sido testigo, hay de la nueva ayudante de la cuadra del coyote, blanqueándolo en un instante, se amarró con el cortado, el cual ya le había ganado, 19.1, cuadra del Rente 21, caballó muy afamado, ¡Ale, un saludo pa' mi compa, Carlos Luzero, al señor Luzero, pa' ir para el plato, ¿y cómo podía bajar un testo, barrete? ¡Ale, un saludo, te llamo! Fecha de año 2017, por los acontecimientos no se les puede olvidar, carreras muy esperadas, los luceros muy activos comenzaron a apostar, hizo algo de presencia, la bendición de mi apá. Los pronósticos decían en la segunda carrera que no había oportunidad, en las fueras de Chihuahua este es el mejor caballo, no le han podido llegar, hubo llave y brinco a lomo, con la intención de ganar. El ambiente estaba fuerte, la emoción entre la gente se empezaba a repegar, el mismo soto nervioso se miraba entre la bola y ya comenzaba a sudar, se miró en los caballos, por ahí se escuchó gritar. El alazán dio el arranque, se le vio agarrando el taste, y al llegar hacia la meta todos vieron el trespueso del trollano por delante. El rey de las cuatrocientas, hay para el que se le ofrezca...